Bueno, Jaime Noguera es el director del Festival Internacional de Cine de Benalmádena, que creo recordar que no es el título. El título es mucho más sustancioso de lo que acabo de decir. No, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, pues buenas tardes. Pues mira, hemos hecho un rebranding, que eso está muy de moda actualmente, porque el nombre original del festival, bueno, nosotros empezamos en el año 98 con un certamen de cortometraje, luego ya la cosa evolucionó a Festival de Cine Joven, porque lo hacíamos con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento, y luego ya pasamos a Cultura. Entonces dejamos lo del cine joven y nos convertimos en el Festival Internacional de Cortometraje y Cine Alternativo de Benalmádena, un nombre más largo que la herramienta de John Holmes, pero que designaba precisamente en qué espacio nos movíamos. ¿Qué pasó? Que después de 20 años de existencia no había concejal, ni invitado, ni persona que fuese capaz de pronunciar el nombre entero. Entonces la gente decía Festival de Cine Independiente, Festival de Cine Alternativo, se olvidaba de los cortometrajes, Festival de Cortos y Cine, o sea, era un lío. Así que dijimos, mira, vamos a hacer un rebranding, porque esto ya después de tantos años ya hemos comprobado que no funciona. ¿Festival Internacional de Cine de Benalmádena? A punto, ya está. Somos un festival que es internacional, es de cine, sí, el corto de cine, pues ya está. ¿Y dónde es de Benalmádena? Pues listo, ya no hay más duda. Oye, ¿y cómo se mantiene, tal como están los tiempos, durante 23 años un festival tan heterodoxo? Porque de repente me hablas de cortos, como de, bueno, lo del programa de este año ahora me lo detallarás, pero cómo se, una segunda pregunta enlazada con esta, ¿cómo se mete en un programa a Tony Goyán y a Fernando Esteso? O sea, es una cosa que me parece maravillosa, pero bueno, vamos por partes, que te acobio a preguntas. ¿Lo de 23 años haciendo un festival, eso se hace con magia, tal como están los tiempos, o cómo se hace eso? Pues mira, hay una parte que sí es magia, pero es esa magia que llamamos suerte. Luego, por otro lado, está el que, claro, en un festival, cuando es algo pequeño, que no tienes un dinero de una televisión que te da 3 millones de euros para hacer un festival, pues entra la parte personal, evidentemente. Entonces, nosotros tenemos un proyecto que iniciamos, José Ramón Martínez, que es mi pareja de desechos, como yo lo llamo en el tema del festival de cine. Lo empezamos en el año 98, él y yo, como queríamos abrir una ventana para que la gente pudiese ver los cortometrajes, porque en Málaga estaba la cosa muy desperdigada, para ver un corto había que ir a un sitio, otro corto en otro sitio, y decidimos crear un espacio en Benalmania para ello. Entonces, claro, lo haces un año, lo haces dos, lo haces tres, lo haces cuatro, la cosa sale bien, a la gente le gusta, te empiezan a felicitar, empiezan a traerte gente importante, cada vez más gente más importante, te traes a Guillermo del Toro, te traes a Ken Loach, te traes a personalidades y ya es nuestro hijo, ya forma parte de nosotros y nos vemos obligados a seguir con ello. Y ahora voy a la segunda. En todos estos festivales o en los últimos habéis mezclado nombres tan dispares, como ocurre este año, por ejemplo, con el cineasta Tony Goyán y después con Fernando Esteso, que me parece más un homenaje súper merecido. Eso tiene que ser difícil, complicado, meter en uno o dos días un cineasta de ese tipo y al tercer o cuarto día del festival alguien tan distinto. ¿Cómo esa salsa, cómo se casa para que no se corte? Bueno, no te creas, yo creo que es una cuestión de visión. A lo mejor hay festivales que tienen más prejuicios o que van de otro palo y que tienen cierta problemática a la hora de hacer esas mezclas. Se centran mucho en un camino del que no se salen, pero nuestro espíritu siempre ha sido de jugar y de no tener prejuicios y de ser originales. El año pasado, por ejemplo, tuvimos a Volker Slondor recogiendo un premio y estaba María de Medeiros, pero también teníamos a Dani Rovira o a Ana Belén, que a lo mejor hacía a bote pronto y tú dirías, bueno, a Ana Belén. Ah, bueno, sí, es verdad que hizo unas cuantas películas y tal. Pero que se ha sido siempre nuestro espíritu, muy independiente y muy desprejuiciado. Vamos a jugar. Y entonces, por ejemplo, yo veo nosotros, ¿por qué no se puede premiar en un festival a un icono del cine independiente a nivel mundial como Atome Goyan y al mismo tiempo a un grande de la comedia de nuestro país como Fernando Esteso? Es que yo, al contrario, yo veo el problema en no entender por qué no se puede hacer algo así. O a Arantxa Echevar, que es una de las voces más frescas del actual cine español. Ese es el... nosotros no nos cerramos, no tenemos la cabeza, no estamos cuadriculados. No digo que otros lo estén, pero nosotros por lo menos... Claro, esa ventaja tenéis porque muchos festivales tienen una etiqueta que los propios organizadores le dan. Es lógico que no, yo que sé, no sé, el festival de cine el que se hace en Sevilla es europeo. Pues es europeo. Ya no, pero antiguamente el de Sitges era fantástico, muy fantástico. El de Cádiz es de documentales, tal y tal. Claro, vosotros si abrís el campo tenéis esa ventaja, tenéis de jugar con todo. Pero me imagino que eso os da un cierto problema de identidad. Tú me estás diciendo que no, ¿no? Que da igual, ¿no? Que todo es imaginable. No, 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 no es una cuestión de... no es una... vamos, ya te digo, nosotros no tenemos ningún problema de identidad. De hecho, nosotros desde el principio decimos que seguimos la senda de la mítica Semana de Cine de Autor que dirigieron, por ejemplo, Luis Mamerto López Tapia o Julio Diamante y sabemos de dónde venimos. Tenemos clarísimo de dónde venimos y, de hecho, se aprecia en la programación. Bueno, aquella Semana de Cine de Autor, pues trajo, por ejemplo, a Volker Slonder con Margareta Fontrota, que vinieron a presentar una película que se llamaba Feuer... Bueno, no me acuerdo ahora del título de la película. Era un título en alemán. Y entonces nosotros seguimos haciendo lo mismo. Nos hemos traído a Ken Loach, nos hemos traído a Isbam Esabo, nos hemos traído a Jiri Menzel, nos hemos traído a Autores. Este año nos estamos traiendo a Atome Goyan. Y sabemos que, por ejemplo, nuestro plato fuerte, porque surgimos como tal, es el cortometraje. Y entonces tenemos una sección muy potente de cortometraje. A nosotros nos llegan 1.200 cortometrajes y seleccionamos una treintena como máximo. 1.200 cortometrajes. O sea, tenéis que ver... Hay un jurado que ve 1.000 y pico de documentales. De cortometrajes, perdón. Sí, 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 claro. Madre mía. 1.200 cortometrajes. Tú ves, por ejemplo, no sé si se me ve ahora mismo, pero el cerebro se nos licua, no sale por las orejas, no sale por las narices. O sea que tenemos muy claro de dónde venimos y no tenemos ningún problema de identidad. Y además tenemos esa libertad que tenía Julio Diamante con la semana de cine de autor, que en un momento determinado te traía un programa de películas de Europa del Este o de películas de los soviets de los primeros años de la revolución soviética. O te traía un ciclo de grandes maestros del cine norteamericano. Seguimos esa... Tenemos el mismo espíritu que esa semana de cine de autor de la que somos herederos y lo seguimos aplicando. Por eso este año tenemos un premio para Fernando Esteso y proyectamos Los Liantes, que además es una película que se rodó aquí en Benalmadena. O tenemos a Tome Goyan y le organizamos un ciclo. O tenemos el ciclo Interfestivales, que traemos lo mejor de distintos festivales del mundo. Y este año tenemos un programa del Morocco Shorts, que es el festival de cortometrajes de Rabat en Marruecos. Tenemos un ciclo llamado Lo Mejor de África, con un festival que venimos colaborando varios años, que la gente se sorprende, y es el festival de cortometrajes de Madagascar, el país más pobre de África, que tiene un festival de cortometrajes. O nos traemos un programa de cortometrajes croatas del festival de cine mediterráneo de Split, porque también está en nuestro deseo, de ahí el tema del juego y de que siempre estemos evolucionando, de traer cosas que no se pueden encontrar ni en las plataformas. O sea, tú en las plataformas te podrás encontrar las películas de Goyan, que podrás encontrar películas de exceso, pero, por ejemplo, Benalmadena es en el único sitio donde vas a poder verte un programa de cortometrajes croatas, que encima se están doblando al español para nosotros. O sea, esto no está en otra parte. Entonces, la idea es traer a nuestras pantallas a Benalmadena lo que no se puede ver en cualquier otra parte. Oye, Jaime, y el festival empieza este próximo viernes, el 19 ya. Cuéntanos el tiempo, cuántos días son, los sitios, la entrada si es gratuita, que me parece que eso es importante destacarlo para toda nuestra audiencia, que todas las proyecciones son gratuitas. Cuéntanos un poco esta edición del festival para que nuestra audiencia la conozca y acude y asista. Pues el festival empieza el 19 de octubre y dura una semana, ocho días, hasta el 26 de octubre. Las entradas son gratuitas, pero es que no cobramos ni al público ni cobramos, por ejemplo, a los cortometrajistas que se apuntan en las plataformas que utilizamos a participar, a ver si les elegimos o no. Hay festivales que se nutren, por ejemplo, de eso, ¿no?, del fee que hay que pagar en plataformas como Festhome. Nosotros nos negamos a cobrar a un creador por que intenta que se seleccione a nuestro festival. Y ese es el espíritu un poco nuestro. Luego, como te decía, la entrada a la sala es gratuita para todas las sesiones, excepto las de inauguración, clausura, o la entrega de premio Una vida de cine, que este año hacemos a Fernando Espeso. Esas van con unas invitaciones que simplemente hay que solicitarlas a un correo electrónico que damos y recogerlas a la Casa de la Cultura de Arredo de la Miel, que es donde se celebra el festival. O sea, que el público que quiera ir, las personas que quieran ir a las proyecciones, con la excepción de la gala, que en realidad también es gratuista, lo único que pasa es que hay que seguir el proceso administrativo de pedir, de solicitar la invitación. Pero el resto, el público tiene el privilegio de asistir gratuitamente a la cantidad de oferta que da el festival. Enhorabuena, porque está muy bien eso, de que la gente vaya en Benalmádena y que venga de fuera a ver todo lo que tú estás contando y se lo ofrezca gratuitamente. Muy chulo eso. Además, que todo lo proyectamos además con subtítulos, porque como cualquier persona comprenderá, pues en Benalmádena tenemos una gran población extranjera y entonces también ofrecemos que estas personas puedan venir a ver los cortometrajes, que puedan entender lo que se está proyectando. Benalmádena es un municipio de Málaga muy conocido, muy peculiar, tiene mucha población extranjera, como tú dices, llama la atención que el festival se haya consolidado durante todos estos años porque a pocos kilómetros tiene un macro festival brutal que es el Festival de Cine de Málaga. ¿Cómo se lleva eso? ¿Hacer un festival cerca de Málaga? Son distintos en realidad, ¿no? Hombre, sí. Ahí no nos pisamos porque claro, yo soy un festival de cine, era un festival de cine en español, ahora cambiaron cambiaron el nombre, ahora son festival de cine en español, por lo que entra todo el cine de Latinoamérica y nosotros somos un festival internacional que ya te digo, pues cubrimos, creo que nos complementamos de alguna manera, ¿no? Ellos se dedican a una cosa, nosotros a otro. Ellos evidentemente con mucho más dinero que ya quisiéramos nosotros, pero ya está. Así que no hay ningún problema y menos una competición. Todos somos un festival bonsai como nos han definido en alguna ocasión. Somos pequeñitos, pero como un bonsai muy bien cuidado y muy hermoso. Bueno, un festival bonsai, pero que tiene su público, porque, insisto, más de 20 años ahí... No hablamos de público, hablamos de eso, pues de programación, de duración, de la gente que te puedes traer en un momento determinado, etc. Pero ya te digo, solo hay que ver el listado de nombres a la gente que hemos entregado prendida. Eso digo yo, cuando tú localizas a Guillermo del Toro o el propio Atón Egollán y le dices, oye, vente para acá, para ver al Madera, ¿qué puñetas te dicen? Y dices, ¿para dónde? Digo yo, no sé. Bueno, si quieres te cuento alguna anécdota, no sé cuánto tiempo tenemos, pero si quieres te cuento una anécdota graciosa de Guillermo del Toro. Sí, cuéntame. Un buen día nos llama un actor, Lucio Romero, que es amigo nuestro, un veterano actor de Málaga, que fue premio nacional de interpretación por una obra de teatro. No somos ni Romero ni Julieta en los años 60 en Madrid. Y este señor, pues nos llama un día y nos dice, oye, mirad, yo es que voy a un mucho a una heladería en Madrid y en esa heladería veo siempre a Santiago Segura, pero me lo encuentro mucho con un director de cine mexicano gordo que ha hecho una película últimamente. Le decimos, un director mexicano gordo que ha hecho una película. ¿Cómo se llama la película? Dice, sí, la película se llama Hello Boy. Digo yo, Hello Boy. Claro, de buena primera ascensión de la bombilla. Espérate, espérate un momento. No será Hell Boy, ¿no? Algo de eso. Y claro, le dijimos, ostras, ¿tú le puedes entregar una invitación que nosotros te escribamos y te la mandemos y se la das en la heladería? Y dicho, oye, hecho, dicho, oye, hecho. Le mandamos la invitación, este hombre la imprimió y otro, y se la llevaba encima todos los días y un día que se lo encontró en la heladería, le dijo, oye, mira, hay un festival de cine que te quiere invitar, que me manda más, y le di por ahí la invitación, entonces le debió parecer tan surrealista a Guillermo del Toro. Además, yo conocía a Santiago Segura porque yo participé en Torrente 2, un pequeño personaje, y le diría a Santiago, sí, yo lo conozco, este uno que tal, que cual, que hacía de subnormal en mi película. al final, Guillermo vino, perdón, he dicho subnormal, creo que esa palabra ya no. Bueno, no lo conozco. Y esa fue la anécdota cómo vino Guillermo del Toro. Pero claro, hay una cosa, esto se retroalimenta, claro, cuando tú le dices a Tom Egoyan, a Tom, mira, te quiero invitar a Benalmádena, el premio se le ha dado anteriormente a, y le pasas el listado de gente, a Giri Menzel, a Joan Estabo, a Humberto Solás, a Miguel Litín, a Ken Loach, dice, ostras, pues esta gente tiene algo, porque si va, si hay otra esta peña, pues tendré que ir yo también, ¿no? Con lo que también ya de cara al año que viene, toco madera para que Atom no pierda el vuelo, de cara al año que viene, dice, el año anterior se lo entregamos a Atom Egoyan. Pues, y, y, funciona así, hay, bueno, en, Atom Egoyan se le han ofrecido ese premio a más gente, hay gente que ha dicho que no, que no podía, que tal, y, y cada año la cosecha es distinta, como digo yo. El año que viene lo intentaremos con otra personalidad y ya veremos si mantenemos el nivel o si se puede o no se puede. Este año también tenéis, contéis con dos cosas, si me permites la autopublicidad, que yo te agradezco, te agradezco públicamente muchísimo porque hay un día que el festival me va a tener a mí hasta en la sopa porque presento, presento a las siete de la tarde mi libro Las bandas sonoras para despedir los días y a las nueve mi documental, película documental Los últimos del Tivoli que trata sobre la problemática y lo que le está ocurriendo al parque de atracciones. Tú viniste, has querido contactar conmigo, has querido que yo lleve eso. Yo no tengo la culpa, ha sido tú el culpable. No, 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 luego ya asumiremos las consecuencias, tú no te preocupes. Pero sí, estábamos pensando en llamarle el Sánchez Moscoso de ahí pero se iba a ver demasiado, se iba a notar demasiado que nos llevamos bien y he dicho no, espérate, cuéntate un poco. Sí, hombre, también va mucho en consonancia a lo del Tivoli. Hombre, evidentemente el Tivoli es una referencia a nivel español. Yo creo que es raro el niño que en los finales de los 80, principios de los 90 o durante los 90 no pasó por el Tivoli. O sea, es que era el, no me acuerdo cómo se llaman estos parques de atracciones, era el Terra Mítica, ¿no? De la época y venían aquí y las mayores estrellas de la canción y todo eso venían a actuar. Mi madre, me acuerdo que mi madre siempre iba a ver a Rocío Oscurado cuando venía Rocío Oscurado al Tivoli y yo me acuerdo que de haber visto a los Morancos, por ejemplo, en el Tivoli. A lo mejor no son como Rocío Oscurado, pero a entendernos, ¿no? Entonces creíamos, nada más que por ahí ya creíamos que era importante, pero luego está el drama humano que los trabajadores de Tivoli y que para los que no estén bien y no lo sepan, resulta que hay una especie de retén de los últimos de Filipinas, de los últimos del Tivoli, que precisamente me imagino que el título se lo habrás puesto por ahí que sigue alimentando a los pavos reales que viven allí en el Tivoli o que siguen apatrullando el parque para que no se cuele ningún vándalo a hacer destrozos, etcétera, etcétera. sorprendentes algunas veces, otras veces no tanto, hacemos un ciclo que es una especie de foto fija del actual cine documental andaluz. Entonces tenemos documentales como Generación Harcha, Steven quiere conocerte, mira el cine español, Rot Spanier, las singlas, documentales que van desde el tema del flamenco, y sus personajes a, ya te digo, al drama de los españoles que estuvieron en campos de concentración, perdón, campos de trabajo durante la Segunda Guerra Mundial o grupos de música que nos marcaron a todos. Entonces, también pegaba mucho poner el documental de esta sesión especial que abra el Tivoli, como la hemos llamado, que sea mejor un apartado más reivindicativo, pero ya te digo, hay trabajo desde la vida de María de Pombo en Mi última condena de Juan Mata o Sario Norte de Jorge Rivera y cerrando un cuento. Y cerrando un cuento, correcto. Yo te agradezco públicamente que hayas contado conmigo para estrenar los últimos del Tivoli, cuyo objetivo, desde luego, es contribuir, poner el grano de arena para que se solucione el problema del parque, para que se busque una solución, y por supuesto, pues con mi libro para explicarle a quién vaya la importancia de la música de cine en las películas, con sus secuencias y todo eso, de verdad que te lo agradezco de corazón y lo tenía que hacer público. Eso será el elemento. Gracias a ti. 23 a las 7 de la mañana entrada gratuita para la presentación del libro, allí estará el libro y todo eso, y a las 9 de la noche el Tivoli, también en la sede del festival, también entrada gratuita, que después además se pone una película que se proyectó, o sea, que se rodó en el Tivoli, que es una película descojonante, además. Es una película indescriptible, sí le hemos querido dar ese punto a Gamberro, porque como estamos de reivindicación yo creo que ahí hay que hacer mucho trabajo de guerrilla, ¿no? De casi guerrilla urbana pacífica, entiendo. Qué mejor guerrilla que poner un apellido de Jeff Franco, una acción de guerrilla después de tu documental, ¿no? Además para que la gente se quite un poco la tristeza que le puede dar tu documental, pues el despiporre de los últimos después de tu documental, pues el despiporre de Killer Barbies contra Drácula. No es una gran película, pero sí es verdad que se ve el Tivoli mucho, además de otras partes de la madera como pueden ser el cementerio o el castillo del Bilbil. Aquella fue una película de los 80, ¿no? Creo recordar que la rodó. No, 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 esa película es más reciente. Yo te diría que fue la de la dirigió Jeff Franco, no me acuerdo ahora del año, pero creo que incluso ya ha entrado el siglo XXI, no me extrañaría nada que fuese el del 2001, el 2002. Sí, porque me estoy confundiendo con una versión anterior que me parece que él hizo también del Drácula con Killer Barbies. Él hizo Killer Barbies y esta es la segunda parte, Killer Barbies contra Drácula. Eso, efectivamente, película que por fin, que si alguien quiere verla, tiene que ir al festival. Lo digo porque esa película es muy en plataformas que no está y muy difícil encontrarla, comprarla en alguna superficie. Lo digo para que vaya al público a verla porque aunque sea una paranoia de Jeff Franco, es una película que tú lo sabes que es muy complicada de ver y muy difícil de encontrar. Me lo dices o me lo cuentas. Lo que nos ha costado encontrarla, encontramos copias con las voces en alemán. O sea, porque Jeff Franco tenía acuerdos con distribuidoras alemanas, que tal, que si vendía a partir de una serie de copias ya le veían el dinero y por eso las versiones que te encuentras actualmente, si quieres incluso comprarlas en Amazon o tal, tienen que ser versiones alemanas y están muy, son muy raras. Casi no hay manera de encontrarlas. Muy bien, Jaime, para terminar ya, me imagino que la colaboración de instituciones como el Ayuntamiento es fundamental, es uno de los organizadores del festival. No, no, totalmente, pero hoy este año además, Diputación de Málaga que entra con el ciclo de cine documental, pero evidentemente sin el Ayuntamiento de Andalmania estamos muy agradecidos tanto a su alcalde Juan Antonio Lara como a Jessica Trujillo pues de, que es la concejala de Cultura del apoyo que nos prestan, pero es que además por ejemplo Puerto Marina también nos echa un cable bastante grande. Ya me aprovecho para saludar a José Luis Vergillo y agradecerle el apoyo. Comercio, que gracias a Comercio pues los invitados se llevan una bolsita con detallitos de Benalmádena y con con algo también de de Papeo que tú ya me imagino que también lo degustarás y gracias a ellos pues nos podemos traer a figuras como Arantxa Echevarría o ya te digo Fernando Esteso, ¿no? Que por cierto no hemos comentado nada de de eso, ¿no? De por qué traer a Fernando Esteso o que decías tú que ese homenaje te alegramas mucho. Es curioso que me estoy encontrando la misma reacción por muchas partes que me dicen oye, qué bien incluso el día de la opinión sacó un artículo que decía Ato Megoyan y Fernando Esteso juntos solo es posible en el FICAR y alguno nos comentaba de hombre lo ideal es que surgiese una colaboración entre Fernando Esteso y Fernando Esteso Eso ya es puro puro troleo pero mira otra de las cosas que te quería te quería comentar que nos hace una especial ilusión dentro del festival es una sesión especial como la tuya en la que vamos a proyectar el baile de los malditos nada más y nada menos porque para hacer un recuerdo a Marlon Brando que diría a todo el mundo bueno, eso eso lo hacen por el centenario del nacimiento de Marlon Marlon Brando bueno sí y no lo hacen por el centenario de la muerte de Marlon Brando porque solemos hacer sesiones de este tipo también se cumplen 20 años de su muerte y es que gracias a un investigador precisamente de Benalmádena que escribe para el diario Sur se llama Carlos Zamarriego pues descubrimos que Marlon Brando había estado de vacaciones en de vacaciones en Benalmádena resulta que él estaba rodando el baile de los malditos cuando cuando tiene unos días de descanso del rodaje y que se planta en España en la España de Franco se planta está en Madrid que es recogido por los medios y tal pero se pega una escapadita a Málaga y en Málaga donde para para en Benalmádena para está en una finca de una gente de aquí de Benalmádena que hoy en día es un hotel lo que hay sobre sobre esa finca pasó unos días aquí entre nosotros en Benalmádena que curiosamente hay una foto que encontraron tanto Carlos Zamarriego y Francisco Griñán que es el director de creo que de Cultura de Diario Sur localizan esa foto en la que Marlon Brando teñido de rubio para el papel que hacía en el baile de los malditos hacía de un oficial nazi pues teñido de rubio se saca la foto con la hija de los dueños de la finca entonces dijimos hombre esta efemeridez tendríamos aprovechando que son los 100 años y sacamos un fanzine que llevamos publicando creo que son 3-4 años un fanzine que se llama Benalcine que lo patrocina una empresa local que se llama Isatel pues esto este fanzine lo escribe Carlos Zamarriego y escribe sobre todo el descubrimiento el proceso de descubrimiento de investigación para localizar esta fotografía esta imagen cuando primero se enteran de que estuvo en Málaga luego van tirando del hilo se enteran que de Málaga estuvo en Benalmá y van a presentarlo los dos tanto Zamarriego como Paco Briñán lo van a presentar en la Casa de la Cultura el viernes 25 a las 7 de la tarde y pues después de esta presentación en la que hablarán pues de esta curiosa historia también se podrá ver la película El baile de los malditos que es una maravilla absoluta toda la programación evidentemente con lo que estás comentando del interesantísimo dato de Marlon Brando que estuvo en gusto al ir a Málaga y a Benalmá por supuesto toda la programación se puede consultar en la página web del festival está un cuadro muy clarito y un tríptico precioso con un cartel precioso de esta edición el cartel de David Grimaldi es una preciosidad a mí me ha encantado ese colorido de esos motivos que tiene el cartel que la página Jaime es del festival ¿cuál es? es www.ficab.org FICAB es festival Italia Córdoba Córdoba Alemania Barcelona con dos C para aclarar correcto para que quede claro ahí todo eso es .org todos nuestros seguidores y todos los que están viéndonos en este momento pueden consultar toda la programación que es maravillosa Jaime muchas gracias de verdad por estar aquí por este pedazo de rato que he pasado hablando contigo podríamos hablar de más cosas pero yo creo que cuando quieras tú sabes dónde estoy muy bien que nos veremos en pocos días por allí por Benalmadena para mí va a ser un honor y una experiencia inolvidable estar allí estoy totalmente convencido no voy a estar el día de la inauguración del festival no puedo desde el primer día pero te deseo todo lo mejor a todos los organizadores a todo el equipo que tengas organizando el festival y por supuesto estaremos en contacto con mucha frecuencia durante estos días y a invitar a todos los espectadores a que acudan a un festival de los más destacados de verdad lo digo y no porque tenga yo aquí al director delante de la pantalla que también que también que también para que me suba el sueldo y la decirle a todo el mundo que estamos ante uno de los festivales de los eventos cinematográficos más relevantes de España precisamente por esa idiosincrasia que tiene que ya ustedes han escuchado gracias a Jaime por esa mezcla tan curiosa y por ese editar ese encorsetamiento que pueda tener un festival de cine y abrir perspectivas y abrir pues miras así que Jaime enhorabuena de verdad trasládala a todo el equipo a todos los colaboradores a todos los patrocinadores muchas gracias por atender mi llamada último último estreno en esta jornada de domingo quien vaya a ver este vídeo porque lo vea ya en los próximos días pero gracias por un fin de semana estar ahí al pie del cañón nosotros no descansamos nunca y en próximos días nos vemos un fortísimo abrazo desde Cádiz pues muchas gracias y os esperamos en Menalmane Música Música ¡Suscríbete al canal!